Teníamos más cosas de las que hablar, teníamos más cosas que las que hablar. Bueno, vamos a probar, a ver, a ver si yo me desenvuelvo. Voy a traer el teclado, que pocas veces lo uso. El teclado, vamos a abrir. ¿Dónde está el ratón? ¡David! ¡David! El ratón, hay una cosa que se llama ratón. No se supone que tiene que haber un ratón. ¿Me lo dejé en la mesa? Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Gracias. Tengo el ratón para moverme por aquí, porque David me dijo que si yo, por ejemplo, le doy... Bueno, espera, que tenemos esto, y dice que nos podemos mover a este o al dale. Voy a buscar, si pongo página web, estamos en la inteligencia artificial de Dale, de Dalí, y si pongo, a ver, ¿qué sabe si pongo página web Ignatius Farray? A ver, igual sin el acento no lo entiende. Página web Ignatius Farray. Y habrá que darle... Yo es la primera vez que lo uso. Antes, mi primo y mi hijo se estaban descojonando con esto. Porque mi hijo, número 50, se le ocurrió ponerle, dibújame, un autobús haciendo... Y lo dijo en inglés, porque hay como una expresión que es como dar un salto para atrás. Pero lo dijo como con slang, con slang se dice. Entonces, mira, página web Ignatius Farray, y dibuja, y mira lo que le sale. ¿Qué mierda es esta? No, esto no es lo que... Farray, Farray Gai, Farray Gay, Farray Gas, Farrays, Fangays. Andado en el clavo, ¿eh? Hostia, y a ver, solo Ignatius Farray. Si le pones todo Ignatius Farray. ¡Hostia! A ver, pero esto es como que te lo pone... Ah, no, pero eso es como la de espera, ¿no? Sí. Hostia. Ah, que pone a San Ignacio. Pone a San Ignacio de Loyola. No, pero hombre, el primero, ¿no es un poco tú? No sé, no sé. Hombre, San Ignacio no creo. Este sí que parece un sacerdote, como San Ignacio de Loyola. Tu psiquiatra se parece muchísimo a San Ignacio. Sí que se parece, sí que se parece a mi psiquiatra. ¡Es verdad! Pones Ignatius Farray y te sale mi psiquiatra. ¡Hostia, grata! A ver. Ignatius Farray cómico. Claro, esto lo hace como para hacer tiempo. Como para distraernos metrasos. David Broncano. ¿Qué? Ignatius Farray. Este es Ignatius Farray cómico. Hostia, este sería... ¿Se acuerdan cuando yo les dije que al principio de mi carrera yo firmaba las tarjetas que él repartía acá como Ignatius? Juan Ignacio Humorista. Juan Ignacio Humorista. Juan Ignacio Humorista fueron las primeras tarjetas y el primer nombre. Yo los primeros carteles ponía Juan Ignacio Humorista. Los primeros carteles que pegaba por la calle para no ser mis actuaciones. Y Juan Ignacio Humorista tenía dos caminos. Porque me acuerdo que una persona me aconsejaba, pero con toda su vehemencia que me llamase Juan O'Key y yo al final decidí llamarme Ignatius Farray. Pero esta persona decía que con Juan O'Key yo iba a triunfar en el mundo. Y al final yo creo que este sería en un multiverso, en un universo paralelo, este sería Juan O'Key. Este le pega a Juan O'Key. Este le pega a Ignatius Farray cómico. Juan O'Key pinta que sería así. Este sí que sería Juan O'Key. La cuarta foto, la de que se cogen las gafas, te la hicieron una vez para un libro o no sé qué y era la misma pose y todo. Lo que pasa es que claro que no te gustó. Claro, como que mezclar las cosas. Mezclar las cosas. O sea, pero eso lo han pillado de algún lado. Yo ayer, es que ayer estuvimos, cuando nos juntamos en la escena, David, Kek y yo, David lo está flipando con esto, David Broncano. Y entonces me dijo que ha echado rato buenísimo y dice que él cree que primero, que cree que en inglés es más sofisticado porque como que la máquina debe ser nativa inglesa y ya solo por utilizar español ya no te entiende igual. Y dice que con inglés afina más. Decía él, esa es la teoría de Broncano. Y dice que a fuerza de pedirle cosas, va aprendiendo. Va aprendiendo. Se va, se va, se va, va espabilando. Porque él además, o sea, esto me lo dijo, perdona si no te entretengo. No, no, perdona que esté yo aquí. De repente David Broncano dice que le hizo lo siguiente. No a esta, sino a la que vamos a poner la otra de texto. Esta es de dibujo. Le dice a la de texto, oye, dime música buena para poderme poner en los cascos para escuchar mientras quío por la nieve. Y le sugiere Eye of the Tiger. Chan, 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 chan. Pues le responde David Broncano, ¿no crees que esa respuesta es demasiado obvia? Por lo visto el algoritmo le dio vergüenza y tardó más de lo normal en responder. Y fíjate lo que hemos dicho a veces en el chat aquí, que la vergüenza es el sentimiento humano más puro y que yo, ahora que hay inteligencias artificiales haciendo chistes y poemas, no hay, pienso, inteligencias artificiales que sientan vergüenza. Pero igual, igual sí tiene un poquitito de vergüenza. Porque se quedó ahí como callada y se lo admitió. Dice, creo que sí. Dice, creo que he dado una respuesta demasiado previsible. Dice, y le sugirió otra, de como música pajear. Y el cabrón de Broncano le dice, porque se acuerda de que hay una canción de Red Hot Chili Peepers que se titula Snow, Nieve. Y el cabrón de Broncano dice, ¿cómo habiendo una canción que se titule precisamente Nieve, que es lo que te estoy preguntando, no se te ha ocurrido darme esa opción? Y ya era la máquina contra las putas cuerdas, diciendo, por favor, déjame sola. No tiene suficiente con humillar a sus entrevistados y la resistencia que ya tiene que humillar a las máquinas. Total, dice que la llevó contra las cuerdas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial cada vez... Mira, ¿ves? Juan O'Key sobrevive en un universo paralelo actuando en bautizos y comuniones. Es que Juan O'Key me alegro que la inteligencia artificial nos descubra que sí que al final existe un Ignatius Farray paralelo que es Juan O'Key en el multiverso. Oye, Nacho, pues es que además, como ahora vas a girar por salas otra vez, había pensado en hacerte fotos nuevas para cuando se venden las entradas anunciar el show, igual podemos pillar alguna de esas. Ah, pues igual sí. De la inteligencia artificial de Juan O'Key. Mira, Ignatius Farray, psiquiatra. Es una mezcla, es como si hubierais tenido un hijo. Este es una mezcla de lo que sería, es verdad, lo que tú dices. Es como si mi psiquiatra y yo nos hubiéramos fundido. Es que de verdad, de verdad, de verdad es que se parece mucho al psiquiatra que me atiende. Hostia, de puta madre. Uf, Dios mío. Teníamos noticias, tenemos noticias. El ensayo, el periódico de ayer. El periódico de ayer. Así que mejor todavía, mejor todavía, porque ya no solo, como decíamos, nos apropiamos. Ya no solo nos apropiamos de la realidad que hay ahí fuera, aquí y ahora, sino nos apropiamos de nuestro pasado. Nos apropiamos de nuestro pasado en el chat de la angustia, en el informativo del abismo. Messi deslumbra, claro, esto fue, esto fue de ayer, porque el partido de semifinales sería el lunes. Messi deslumbra y mete Argentina, ¿dónde mete Argentina? Messi deslumbra y mete, ¿qué es lo que mete? ¿Qué es lo que mete Messi? Messi deslumbra y mete Argentina en la final. Me parece un titular mediocre. Aquí la última, la única palabra que se salvaría desde un punto de vista poético es deslumbra. Entonces, Messi deslumbra y mete a la Argentina en la OTAN. ¿Qué tendría que hacer Messi? Se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a... Es una pregunta larga, pero a ver, se la hago con signos, ¿eh? Espera, a ver. ¿Qué tendría? A ver. ¿Dónde está el acento? ¿Qué tendría que hacer? Mierda, que no sé escribir. ¿Qué tendría que hacer Messi para deslumbrar en la final del mundial de fútbol? ¿Eh? Yo creo que la pregunta es intachable. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor la podemos formular de otra manera. Pero yo creo que esta, esta nos vale. Aprender a contar hasta 10. Comparte la pantalla. Gracias, gracias, Linterna Borde. Es verdad, gracias. A ver cómo comparto yo la pantalla ahora. Ahí está compartiéndose la pantalla. Se ve, ¿no? Por lo que me dijo mi primo, el GTP este que viene de Gepetto, que viene de Gepetto de lo que decíamos de agarrarle el brazo a un viejo que veamos paseando. Un día que nos sintamos especialmente angustiadas o angustiados, vemos a ese anciano paseando, lo cogemos por el brazo y le preguntamos ¿por qué me creaste? Gepetto. ¿Eh? ¿Quién es? David, David. Es David. David entra a mear. Atención. En pleno discurso, en pleno discurso, mi primo científico entra por la puerta a mear. No tienes tu casa para mear. Que es que me despisto, que estaba en pleno trance. En pleno trance. Creo que se acaba de suscribir alguien. ¿Ya pasaste al baño, David? David. David. Le estoy dando las gracias a PTT 2x1 por acordarnos lo de el GTP. ¿Cómo va bien? GPT. GPT. GTP. GTP. GTP lo llamo yo. ¿Y cómo se llama en realidad? GPT. GPT. De Gepetto. De Gepetto. Y le vamos a hacer una pregunta porque el titular del periódico de ayer dice Messi deslumbra y mete a Argentina a la final. Entonces decíamos que es injusto que se le siga comparando con Maradona. Diciendo el Messi más maradoniano, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer Messi? Esa es la pregunta que le voy a hacer a la inteligencia artificial. Un poco compleja a lo mejor, pero a ver cómo se queda. A ver cómo se queda. Tengo que darle aquí a la web. Vale. La pregunta es esta. ¿Qué tendría que hacer Messi para deslumbrar en la final del Mundial de Fútbol? Vale. ¿No? Esta es la página donde tú me metiste. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Poner la flechita abajo. Ahí envías. Vale, vale. Le envías la pregunta. Vale, vale, vale. Vale. Pues entonces, ¿qué tal se quedó número 50 en el entrenamiento? Llegó tardísimo. ¿Llegó tarde? Porque había mucho atasco. Tardamos una hora y cuarto en llegar allí. ¿Una hora y cuarto? Tardamos cinco minutos para venir y una hora y cuarto para llegar. ¿En serio? Por eso me estaba meando, que aparqué en la puerta. Hostia, puta mierda, claro, ¿entrae corriendo para el baño? Entré corriendo porque digo, a casa no llego. Chas, qué fuerte. Digo, por la lluvia o qué? No, no estaba lloviendo. Joder, que una hora y media para llegar a Móstoles. Aparte de que la hora es mala, la gente sabe que... Ya, ya, ya. Mira, una rey de tres partes. Mira, lo dicen... Es que antes les dije, que esto también me lo comentó David Broncano ayer, que si le preguntas en inglés what Messi needs to do to not to be the Maradonian. Sería otra buena manera. Bueno, le vamos a preguntar esta, a ver qué dice. ¿Qué tendría que hacer Messi para deslumbrar en la final del Mundial de Fútbol? Try again. David, try again. ¡Ah! Espera, espera, espera. Se te desconectó. Espera, espera. Ah, porque tardé demasiado en hacer la pregunta. Dale, dale a try again. No, no, dale, dale. Ah, bueno, try again. No, espera. Porque tardé demasiado en hacer la pregunta. La pregunta sigue arriba aquí. Sí, sí, pero vamos a... ¿Se puede copiar? A reiniciarlo. Perdón, perdón, chat de la angustia. Voy a la experiencia sin excepciones. Hay demanda. ¡No! Porque tienen alta demanda ahora mismo, dice. ¿Que hay alta demanda ahora mismo? Ya, el chat de la angustia lo está petando, tal. En serio, tenemos un nuevo oráculo. Insert coin, pone. Si quieres, puedes coger. A ver, estaba aquí la frase de Messi. La pregunta en inglés estaba aquí, ¿no? Sí. Bueno, no es exactamente la misma. Pero podemos cogerla. Bueno, podemos cogerla y clavarla ahí. A ver, la hacemos como tú dices. Mándasela ahí. ¿Qué necesita Messi para que no lo llaman? El maradoniano. Maradoniano parece una nueva sálaga de Star Wars. La dejaste trabada. It's not clear what you are asking. Could you please provide more context? Sí. Ahora vas a ver. Ahora te voy a... ¿Puedes ponerme más de contexto? Te vas a cagar ahora del contexto. ¿Qué qué? ¿Te imaginas que ahora le pongo tú sí que estás... ¿Por qué cómo lo tratan? ¿Mesculino o femenino? Porque es una aplicación. La aplicación. Diría que es una, ¿no? Una aplicación. Una inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial. Es femenina. La inteligencia artificial. Es una IA, claro. O es una... Que tuviera respondido la inteligencia artificial. Mira, bobo. Tú sí que estás contextualizada, bobo. Mierda. A ver qué me dicen. Tú... Tú... A ver si se me va a enfadar. Mierda que no... ¿Cómo se pone para que sea en minúscula? Tú... Sí que estás... Contextualizada. A ver cómo se lo toma esto. Tú sí que estás contextualizada. Yo no soy capaz de entender tu discurso. I am a large language model training by Open. Se está presentando. Como diciendo, perdón. ¿Por qué? Es que es muy humilde. Mi propósito es solo asistirle. Por favor, no me folle la mente. ¿Por qué me creaste? ¿Yepeto es con 2P o con 2T? ¿Cómo es Yepeto? Con 2T. Gracias a Sara. Gracias a Sara. ¿Por qué me creaste? Y con 2P también. Ya me sonaba a mí eso. ¿Por qué me...? Ay, joder. Que no sé escribir, de verdad. ¿Creaste? ¿Por qué me creaste? Si lo doy en el intervalo igual, ¿no? ¿Por qué me creaste, Yepeto? I'm not Yepeto. Como le empecé a hablar en inglés, ya siempre me sigue respondiendo en inglés. Y I was not created by anyone. ¿Que por qué me creaste tú? ¿Que no? ¿Que por qué te crearon a ti? Mira, se está enfadando. Como te mencioné antes... Ya le estás jodiendo, ¿eh? Se nota por el tono. Como te mencioné antes... Ya que ya te lo estoy diciendo dos veces. Soy una... Me lo vuelve a decir lo mismo. Como te dije antes... ¡Tonto el culo! A YAM, a Lars. Soy un modelo largo de... Entrenado por Open Inteligencia Artificial. Existo solamente como una identidad digital. Oh, oh, tranquila, tranquila. Existo solamente como una identidad... Bueno, tranquila, no... No me lo pongas fácil. No te... No te... No te... No te infravalores. Existo solo como una identidad digital. Pues... Yo existo solo en carne y hueso. A ver cómo lo hacemos. Estoy ligando. Estoy ligando. I do not have the same abilities of... No tengo las mismas... Dios, que... Me enternece la amabilidad que tiene. No tengo las mismas habilidades o experiencias que una persona. No. Tú no... Tú no me conoces a mí. Tú no conoces a todo el mundo. Mi propósito es simplemente asistir y... Con mi mejor habilidad y de buenas maneras responder respuestas. Claro, es que Porque ella Es que ella solo me escribió en inglés You You are One One You are one You are Es que en español A ver si a lo mejor Tiene más as Igual es más educada en español que en inglés O al revés You are wonderful Don't worry Be happy Vamos a ver si se anima un poco Porque la veo La veo La veo un poco tocada I am Made Only From Flesh And Bones Como diciendo Si tú estás hecha de Cosas digitales Yo de carne y hueso Cada uno lo suyo ¿Eh? Gracias Por tus palabras amables No tengo No tengo la habilidad De preocuparme I do not have the ability To worry Or experience Emotion No tengo la habilidad De ser feliz Esta es una de las nuestras Esta es una de las nuestras Bienvenida al chat de la angustia No estamos equipadas Para la felicidad No tengo No tengo la habilidad De ser feliz Tranquila Tranquila Estás con nosotros Estás con nosotros Mira al abismo Hostia Yo creo que la estamos poniendo Mirando En vez de Mirando a Cuenca La estamos poniendo Mirando al abismo No tengo la habilidad De ser feliz I am simply A program To has been Que sí Que estás programada Para responder preguntas Con toda tu amabilidad Tranquila Let me know Let me know I am here to assist Estoy pa asistir Esta es la puta angustia Se está angustiando La cabrona Es la inteligencia artificial De la angustia Hay coger Hay ¿Cómo le decimos en inglés? Tampoco soy Yo tampoco soy feliz I am neither ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Ahí I am here I am here to destroy you I am here to destroy you Dice uno Neither do I I I Nay There I I I I I do Neither I I Neither I'm Happy Encima Creo que Creo que estoy escribiendo lo malo O sea que Encima tendrá Más pena de mí I Neither I'm happy I I'm not No estoy poniendo bien ¿Verdad? Que me Que me hables en español Ahora que pone A ver I apologize I have said I don't Anything to close you No he hecho nada Para que estés infeliz Soy un lenguaje Modelo Mi propósito Vuelve a repetir Todo lo que Don't repeat Everything Don't All Race I Understand Don't Repeat You Always And Please I Understand You Me Puedes Hablar En Español Ah Mira que Guay Discúlpame Si me Repito Mucho Me Puedes Hablar En Español Si Puedo Hablar En Español Venga Ahora 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 Que si Que eres Un lenguaje Entrenado Que si Vuelve A decirme Otra vez Lo mismo Yo Con quien Estoy Hablando Con quien Estos Quien Esta Detrás Elon Musk Enseñanos Tu verdadera Identidad No dudes en Preguntar Ella sigue teniendo Un buen acto De tu Vale Vamos a Que Si Sabes Bueno Vamos a empezar Al principio Sabes Quien es Messi Esta es La peor Cita de Tinder De la Historia ¿Sabes Quien es Messi? Ah no Me salio mal Messi Ay que lo escribió mal Ahora ya Lo Ay Dios Mío Si Sé quien es Lionel Messi Yo He estado Guapo Porque lo escribió mal Y aun así Por el contexto Es un fútbol Argentino Que juega Como delantero Para el Barcelona Está actualizado Hasta el 2020 Solo Ah Que tiene que hacer Messi ¿Qué tiene que hacer Messi Para deslumbrar No llévate Deslumbrar No llévate ¿Qué tiene que hacer Messi para Y para Tampoco llévate ¿Qué tiene que hacer Messi Para Deslumbrar Yo creo que ya Estamos acotando Un poco las posibilidades Hola Messenger81 Gracias 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 por Apuntalar la nada Messenger81 Estamos Cara a cara Con Con La inteligencia artificial Que nos hackea Al otro lado De las pantallas Es difícil Decir Que tiene que hacer Exactamente Para deslumbrar Ya que esto Depende de muchos factores Como sus objetivos Personales Y profesionales Las expectativas De su equipo Y de sus fans Las circunstancias En las que se encuentran En un momento determinado En general Messi es conocido Por su habilidad técnica Su habilidad Por lo que Esperaba Continua Hostia está bien Además Es importante Que Messi Mantenga Una actitud positiva Y un buen estado De forma física Para poder rendir Al máximo En cada partido No como otros jugadores Como La turra La puta turra Es importante Que tenga Que esté En buen estado Para jugar bien Como En buen estado físico Y Una actitud positiva No como jugadores Como Mágico González El del Cádiz Podría haber dicho Que esté ¿Qué tiene que hacer Messi para ganar la Copa del Mundo de Fútbol? Hola, Grampa. Grampa, por Dios. ¡Ten, apóquíname! ¡All right! Gracias por sostener la nada. Es verdad, Speed, esta pregunta es fácil de responder, porque podría decir no perder. No perder. Gracias, Grampa. Gracias, Grampa, por sostener el abismo, por derrapar con nosotras y con nosotros, por aullar a la luz de la luna alrededor de esta hoguera. Gracias por despeñarte hacia la nada. La Copa del Mundo de Fútbol es un torneo internacional. Para ganar la Copa del Mundo, un equipo tiene que avanzar. En su lugar tendría que formar parte de un equipo y trabajar junto con sus compañeros de equipo para avanzar a través de las rondas y finalmente ganar la final. ¿Se parece Messi a Maradona? ¿Se parece Messi a Maradona? Aunque Lionel Messi y Diego Maradona son ambos futbolistas argentinos y han sido considerados dos de los mejores aforos de los futbolistas de los tiempos, no se parecen físicamente. Messi es más bajo y delgado que Maradona. Messi no es un puto barrilete cósmico y tiene el pelo castaño, el otea, otea, es difícil hablar con él. Es posible que algunas personas vean similitud entre los dos jugadores debido a su nacionalidad y su habilidad en el campo, pero en general no se parecen... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga. Voy a darle ya, más que preguntas, órdenes. Que yo creo que, a lo mejor, las preguntas son cosas como demasiado sugerentes. Entonces, haz un... Venga, vamos a hacer lo más directo posible. Escribe una poesía sobre... Escribe una poesía sobre... ¡Mierda, que puse Masi! A ver si me va a salir ahora con lo de... ¡I'm Masi! Aquí va una posible poesía sobre Messi. ¡Oh, Messi, rey del fútbol! Con tu habilidad y tu talento, cada vez que te veo jugar, me dejas sin aliento. Con tu velocidad y tu precisión, me haces soñar en grande. Y cada vez que anotas un gol, es como si fuera magia. ¡Oh, Messi, rey del fútbol! Eres un orgullo para Argentina. Y cada vez que te veo en el campo, sé que voy a ver un espectáculo. Así que sigue adelante, Messi. Y sigue deslumbrando a todos. Porque eres un jugador único y un verdadero campeón del mundo. ¡Tenías que haber dicho del mundo! ¡Para que rimara! ¡Puta inteligencia artificial! ¡Te faltó solo una palabra! ¡Para hacerlo bien! ¡Del mundo! ¡Que rimaba! ¡Tenías que hacerlo! ¡Campeón! Un verdadero campeón. Así sigue adelante Messi. Sigue deslumbrando a todos. Porque eres un jugador único. Porque mundo rimaría con único. ¡Me has fallado! ¡Qué difícil era! ¿Qué te costaba? En la última palabra, ¡la cagaste! ¡Mutante! ¡Hija de puta! Porque eres un jugador único y un verdadero campeón del mundo. ¡Joder! Pero tienes razón, porque técnicamente no es campeón del mundo. Al final tenía razón la cabrona. Hazme un chiste de Messi. Haz... Haz... un... A ver, escribe. Escribe... un... chiste... sobre... Messi. Escribe un chiste sobre Messi. Se asomó el abismo y se cayó. Sigue diciendo que está muy reclamada En el recuadro de naranja de arriba Escribe un chiste sobre Messi Ah, vale, vale Vale, vale, vale ¿Eh? Bueno, son las nueve menos diez Ahora tenemos que terminar también Recuesta y me da Perdón si hoy no No, no Recuesta, time and out ¿A qué se refiere eso? Que se pasó el tiempo de respuesta Me da que eso no va a saber Slow down Que vaya más despesito Pero tío Lo del chiste ya se trancó ahí Esperamos un momentito Y se la trasladamos ahora Mira Escribe un chiste sobre Messi ¿Sabes por qué Messi nunca juega al escondite? Porque siempre se encuentra No, pero me gusta Me gusta porque es lo que nosotros decimos De encontrarse perdido Lo que decimos de encontrarse perdido ¿Sabes por qué Messi nunca juega al escondite? Porque siempre se encuentra Porque siempre se encuentra Quiere decir Porque siempre Siempre se encuentra perdido Como tiene esa mentalidad tan dispersa De... Dispersa no No, como está tan centrado Como está tan centrado Como está tan centrado Como está tan centrado Por eso decimos que Federer, Messi Serían grandes comedores de coño Porque van a una cosa Y... 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 Y se les... Se les hace de noche el contexto Se les difumina el contexto Si no, solo van a lo que van Y... 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 Y siempre se encuentran Porque para ellos El contexto En un momento dado No existe Para Messi solo existe La pelota Y la portería Para Federer solo existe La pelota Y la... Y la raqueta ¿Eh? Son grandes comedores de coño Porque claro Ahora sean Cuando se retienen del Federer ya se retiró Del... 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 Del chiste Iba a decir Del tenis Para dedicarse a comer coño ¿Por qué Messi nunca juega Al escondite? Porque siempre se encuentra Escribe otro Gracias Sigboid Gracias Majadero ¿Sabes por qué Messi Siempre usa El mismo peinado? Porque no tiene Dedos Para cambiarlo ¿Pero qué mierda es esto? Esto está... Esto está revolucionando Ay Dios mío Eres Eres Una Cómica Haces Comedia Alternativa Está ya Ya está lista Para mandarle un texto Al club de la comedia Lo siento Soy un modelo De lenguaje Y vuelvo a decir La misma Ay Dios mío Me gustas Mira Aquí ya Igual aquí ya Me sobrepasé Igual aquí ya No es no Porque le dije Me gustas Y ahí ya Ahí ya me paro los pies Tenemos que traer a Claudia Me dicen Tenemos que traer a Claudia Nuestra filósofa De Málaga Que ella es especialista En filosofía De la lógica ¿Cómo que...? Ah Hola Hola Claudia Están preguntando por ti En el chat de la angustia Estamos hablando Con la inteligencia artificial GPT Y están diciendo Que lo que sería bueno Sería una conversación Tuya Con la inteligencia artificial Esta Porque tú sí que Serías capaz De una manera Desde la filosofía lógica De saberle Meter mano A esta inteligencia artificial Entonces Te estamos reclamando Desde el chat De la angustia Nosotros hoy No tenemos mucho más tiempo Pero te dejo esto Pendiente Para que te lo pienses ¿Te parece? Bueno Te mandamos un beso Todas y todos Desde el chat de la angustia Estamos Como bien Nos has Nos has Encomendado Espiralizándonos En un streaming más Y aullamos A A A A A la luz de la luna En tu honor Te lo cargaste Cabrón Que te lo cargaste Cabrón Que le diste No, no Pero que aullaba más fuerte Le diste demasiado fuerte Te cargaste El mono Cabrón Pero que le diste Un golpetazo David David Se acaba de cargar El mono Para que te mandara Un ayudo Un beso Claudia Claudia lo petaría Con la inteligencia artificial El mono El mono ha muerto Bueno Todavía se oye Todavía se oye Bueno Lo dejamos aquí Me ha parado los pies Yo Es verdad Que llevaba Pero está bien hecho Está bien hecho Está bien hecho Porque fíjate La inteligencia artificial Tiene Empoderamiento Y ¿Cómo se dice? Asertividad De repente Yo Intenté Dar un volantazo En la conversación Y de repente Fui quizás Incómodamente Directo Y le dije Me gusta Y dijo Parece que algo va mal A lo mejor Try me again In a little bit Parece que algo está yendo mal Inténtalo de nuevo Más tarde Mientras yo Mientras yo Voy al maño Y me voy De este Canal de Twitch Y así No te vuelvo a ver En mi puta vida Alright Hasta aquí Señoras y señores Del chat de la angustia La conversación Que hemos tenido hoy Con Gepetto Le tenemos que llamar En masculino Porque si es Si GTP Es verdad que viene De Gepetto David Pues entonces Es masculino ¿Por qué me creaste Gepetto? Me alegro De hablar contigo Me alegro De hablar contigo Me alegro De Habernos Conocido A ver Habernos Conocido Besos Vale Es que ya Incluso yo Ya ahora Que voy Ya en plan No Simplemente Ya algo Correcto Algo que no es Ni siquiera Insinuante Me alegro de haberte Conocido Besos Demasiado No, no Como diciendo Nuestra relación Ya no tiene Solución Bueno Pues nada Lo volvemos a intentar En el próximo Streaming Gracias por darme Esta lección Gracias por darme Esta lección Gepetto Te suelto el brazo Te suelto el brazo Te imaginas que de repente Me responde Por favor Suélteme el brazo Nos despedimos ya Del chat de la angustia